Música Abro igual que hablo desde las gradas Que tal amigos de Venezuela, los saluda con cariño Nacho, el dúo chino y Nacho Y me encuentro aquí desde las gradas Desde las gradas Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas Y en esta oportunidad tenemos la entrevista de la semana Y no es más que el grande liga venezolano de los indios de Cleveland Asdrúbal Cabrera Asdrúbal, bienvenido a nuestro programa ¿Qué se siente venir a jugar en Maracaibo? Luego de triunfar en las grandes ligas Luego de obtener el bate de plata Y todos esos logros de matar a los medias rojas de Boston ¿Qué se siente venir a Maracaibo? Oye, bastante, muy contento Bastante contento de Que tengo la oportunidad de estar aquí con el equipo de los Leones Gracias a Dios, si yo se permiso Yo voy aquí ahorita en Maracaibo Discutando esta fanaticada Que ha estado apoyando el béisbol venezolano por mucho tiempo En un momento difícil para los Leones del Caracas ¿Cómo es el aporte de Asdrúbal Cabrera En el sentido de la ofensiva Y el apoyo a esos peloteros más jóvenes Que requieren de una persona Si se quiere con experiencia Un jugador con experiencia como tú Para que los apoye Bueno, lo mejor de Asdrúbal Cabrera Es lo que vengo a dar De verdad, Asdrúbal Cabrera Viene con buen entusiasmo Tratar de inyectarle al equipo Esa confianza que le hace falta No estamos en una buena posición ahorita Pero faltan muchos juegos Faltan muchos juegos Y yo pienso que tiene bastante chance También de poder pelear hasta el final ¿Cuáles son los proyectos de Asdrúbal Cabrera Ya en grandes ligas para el próximo año? ¿En qué va a trabajar duro Asdrúbal Cabrera Para mejorar en todos los aspectos? Oye, mi cuerpo Físicamente tengo que ir trabajando Desde ya de enero En lo que termine la temporada en Venezuela Voy directamente para Estados Unidos Para Cleveland Para trabajar mi cuerpo Físicamente Y tratar de tenerme saludable Toda la temporada En ese mismo sentido ¿Hasta cuándo es tu permiso Acá en Venezuela, Asdrúbal? Hasta el 7 de enero Bueno, esperemos que sea hasta el 7 Que el equipo pueda clasificar Y pueda estar ahí esta semana Con el equipo en los playos Bueno, aquí desde las gradas Reconocemos pues el esfuerzo Que hace un pelotero De la talla Asdrúbal Cabrera De venir a jugar a su país Teniendo un contrato multianual Y multimillonario En las grandes ligas Lo que significa Que tiene que cuidar el físico Y un pelotero que hace eso Por su divisa Es porque la ama Envíale un mensaje a eso A tantos fanáticos De los Leones del Caracas Que viven aquí en el Zulia Y que vienen a ver el juego Para verte a ti Y a Uparte Bueno, sí Un saludo a esta fanática El equipo de los Leones Que nos ha estado apoyando Espero que nos sigan apoyando Y que nos den ese ánimo Que verdad no hace falta en los estadios Más en estos momentos Que estamos pasando Por una temporada mala Y que el equipo Va a estar dando Todo, todo Por meter en la clasificación Bueno, Asdrúbal Todavía se puede Están a tres juegos Todavía se puede Muchas gracias Asdrúbal Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Y amigos fanáticos Nosotros continuamos con más Desde las gradas Y en esta oportunidad Nos acompaña Miguel Ignacio Mendoza Nada más y nada menos Que Nacho Nacho, bienvenido a nuestro programa Háblanos un poco acerca De la experiencia De estar aquí en Maracaibo hoy Bueno, miren Un verdadero placer Estar aquí Compartiendo con muchos De mis amigos Que han tenido Pues la bendición de Dios De formar parte De un equipo Que hoy por hoy Está encabezando La lista De todos los equipos De Venezuela Y mira Súper contento Pues de estar aquí De poder Calentar con ellos Un rato De que me den la oportunidad De De dar unos cuantos Batazos ahí Y pasarlo bien Si jugué a Béisbol Nacho Jugaba de niño Nacho Pelota Si jugué bastante Jugué hasta Junior realmente Hasta que me di cuenta Que no iba a crecer Más de aquí Y que bueno Que en esa época No había mucho chance Para peloteros Pequeños de mi tamaño Pero la música Yo creo que Siempre ha sido Una pasión Que ha podido Más que cualquier otra Bueno Es mi caso también Dejé jugar por eso mismo Pero vemos ahora El caso de José Altúbe De Amarista Que son buenos Pequeñitos Y están jugando pelota Pero tú triunfaste En la música Háblanos un poquito Acerca de Cuáles son los planes Acá en la ciudad De Maracaibo Vas a asistir Al Fan Fest Tengo entendido Vienes a actuar O vienes solamente Por placer Por apoyar A tus amigos peloteros Bueno Yo creo que Venimos Por las dos cosas Siempre que Venimos a un evento Que tiene que ver con béisbol Pues la pasemos bien Y así tengamos compromiso Ya deja De verse como un trabajo Y más como una diversión Uno de los artistas venezolanos Con más proyección En todo el mundo Que aparte le gusta el deporte Envíale un saludo A todos esos fanáticos De Las Gradas Que siguen tu carrera Y que además Siguen el béisbol Bueno un saludo A todos los amigos Que les encanta el deporte Sobre todo Que les gusta el béisbol Y estamos aquí Desde Las Gradas Gracias por el cariño Soy Nacho Chino y Nacho Bueno muchas gracias Y nosotros continuamos Con más Desde Las Gradas Amigos fanáticos De Las Gradas Nos encontramos Con Adi Portillo Pitcher de las Águilas Del Zulia Y de los Padres de San Diego A ver Adi Coméntanos Ya sabemos que Te hizo una llamada De los Padres de San Diego Y te dijo que hasta Los Domingos jugabas Si de la verdad Recibí esa llamada Mi agente me informó Que la Gerencia De Los Padres de San Diego Le había informado Que hasta este domingo Iba a estar con el equipo De verdad Y al principio Me sentí muy triste Porque ya me había Acoprado el equipo Ya de verdad Y Pero bueno San Diego Padres Es el que tiene Derecho hacia mí De verdad Que agradecido A Dios Y la Gerencia De Las Águilas Por la oportunidad Que me dio De agarrar la experiencia Aquí en esta liga Y de poder pertenecer A su equipo ¿Cuáles son los planes Que tiene San Diego Contigo? ¿Qué te han dicho? ¿Qué es lo que van a hacer contigo? La verdad es que el año que viene Voy a Supuestamente Iba a comenzar En la clase A fuerte Pero Mi meta es Comenzar en AA Voy con todo El año que viene De verdad Me siento muy confiado Muy optimista De lograr mis metas De verdad Y Que sea lo que sea El año que viene Que con el favor de Dios Mantenerme sano Y poner mis números Para llegar a un nivel más alto Ahorita está como relevista En el Julpen ¿Vas a participar el domingo? La verdad es que no sé Ahorita estamos Depende de la situación Que tengamos Este Podemos lanzar Ahorita Me quedan estos tres días Aprovechar Ojalá hicimos La oportunidad De lanzar Y ayudar al equipo Envío un saludo A toda esa fanaticada Que sigue el Vesido Profesional Venezolano Un saludo a toda la fanaticada De Vesido Profesional Venezolano Especialmente La de las Águilas del Zulia Amigos fanáticos De las gradas Nos encontramos Con Wilfredo Boscan Pitcher De las Águilas del Zulia Y los Rangers de Texas A ver Wilfredo Coméntanos Este ¿Cuáles son los planes Que tiene Texas contigo? Bueno Este Gracias por la entrevista Y Bueno Ya hasta ahora Ya La última salida La tuve el jueves Y Y ya no me queda Más nada que hacer Estoy aquí Y ya yo me pararon Estoy aquí ahora Apoyando el equipo Estoy viniendo al estadio Trabajar Correr Levantar mis pesas Y apoyando las 15% ¿Qué te ha dicho Texas Sobre lo que vas a hacer Este Ya en la temporada En esta búsqueda? Bueno Hasta ahora No me han dicho nada Solo que Me voy El Transcurso de febrero No sé En qué momento Pero a trabajar allá Voy para Dominicana Por dos semanas En un programa de viajantes Para ahí ponerme ready Y irme para este Intraining allá En Estados Unidos Ahora que Texas Se dijo todo eso Este Empezaste debutando Con la Sagrada El Zulia Abriste Tuviste unos 4 o 5 partidos Ganados Y De verdad Tuviste una buena efectividad Y muchos ponches Quiero que me digas ¿Cómo fue ese recibimiento Aquí con el equipo Y con el fanático? Bueno Este Sabes Mi primer año Un novato Y De verdad Me siento bien contento Ya que ahí en el Club Java Me trataron siempre bien Como uno más de la familia Y Y gracias a eso Tuve confianza Trabajar Tuve también Uno Una rutina con Wilson Álvarez Y Gracias a él También que me ha ayudado mucho Y logré hacer Las pequeñas cosas Que pude hacer Y ganar algunos juegos ¿Me entiendes? Enviede un saludo A toda esa fanaticada Del vesbio profesional venezolano Que te sigue Bueno Un saludo a la gente A la fanaticada De aquí de Maracaibo Esa gente allá Que nos siguen apoyando Que aquí hay águilas Para rato Amigos desde las gradas Hemos llegado al final Por el día de hoy Pero quiero recordarles Que si desean escribirnos O alguna sugerencia O comentario Lo pueden hacer A través de las redes sociales Que aparecen en pantalla Pero también recuerden Venir al FanFace Que será este 12, 13, 14 y 15 de diciembre Apoyando el talento venezolano Y desde las gradas Termina así ¡Gracias por ver!